que tal gente coleccionista lo prometido es deuda y aquí tenemos pues bueno ya los spooks por fin de among us ya que bueno la promoción está a punto de desaparecer creo que el mes que viene por ahí más o menos bueno el vídeo lo tenía planeado subirlo pues después la verdad pero no sentí que les fuera a interesar obviamente después de que ya terminara la promoción así que bueno en esta ocasión pues bueno pueden ver que tenemos los spooks abiertos porque bueno ocurrió que aquí mis familiares pues de repente se les antojaban los los voilá y algunos pues que iban a caducar entonces tuve que abrirlos estos por otro lado pues son los que compré el día de hoy así que estaremos abriendo en este vídeo no cinco sino seis voilá sorpresa ya sé que son siete pero bueno uno lo voy a estar abriendo en tiktok para que vayan a verlo se pongan tucha y pues me busquen en las redes sociales que están abajo en la descripción entonces este que está a un selladito lo vamos a abrir al último pues para ver si es que nos sale el impostor si es que no corremos suerte con estos que ya están abiertos y bueno de hecho estos no son los primeros spooks que voy a abrir anteriormente ya había comprado uno que fue este vikingo shiny que bueno lo abrí en tiktok también para que pues les digo me vayan a seguir ahí para otro tipo de vídeos y pues bueno este lo vamos a poner aquí pues para que nos dé suerte y bueno vayamos viendo a ver si es que no nos sale repetido entonces pues vamos a empezar con estos que son los que aquí están los voy a poner aquí abajo porque bueno ya vieron las bolsitas no tiene mucho chiste que las vean todas juntas entonces pues bueno vamos a abrir espero que me salga un fantasmita yo desde cuando ando queriendo un fantasmita desde que lo vi y ya sea glowing the dark o crystal la verdad me conformo y pues bueno vamos a empezar a por cierto por cierto nos puede salir el impostor verde el impostor glowing the dark se corre por ahí el rumor que no nada más sale el impostor rojo puede ser también un impostor verde entonces puede puede que sea aquí puede que sea aquí el primero que vamos a abrir y a ver si nos sale el impostor verde salió el fantasmita que bueno es el que yo quería la verdad el bueno lo acabo de decir no crean que hay alguna trampa de verdad no me lo esperaba que saliera el fantasmita y como lo había comentado que saliera glow o cristal por aquello de que pues bueno el fantasma es transparente o brilla x razón entonces no me lo esperaba la verdad está bastante bueno espero que me salga al menos uno de cada uno y bueno ahora nos salió igualmente un shiny pero con orejitas de oso me parece está bastante bonito y pues llevamos tres diferentes espero no nos salga algún repetido y bueno ya nada más nos faltaría un cristal y un pues de color negro tengo entendido que los de color normal son de color negro únicamente y pues bueno ya vamos a ver ahora nos salió un cristal vamos bien vamos bien la verdad tenemos una racha buena y tenemos un cristal con orejitas de gato este pues bueno ya nada más nos quedan dos este tiene como que el empaque un poco diferente entonces vamos a ver que nos sale en este y vamos a ver espero que no nos salga repetido vamos a ver por ahí una pequeña vista y ahí está ahí está el que estamos esperando es un bueno un color normal un color que es negro y bueno algo que acabo de notar es que no tiene pintado el visor por alguna extraña razón no sé si sea efecto de fábrica o algo por el estilo pero bueno este ya sería el último spock que tenemos de bueno silla abierto falta todavía el que tiene bola entonces vamos a esperar que se asome solito y otra vez nos salió un normal uno de color negro y nuevamente vemos que no tiene pintado el visor desconozco si es porque pues ya se está acabando la promoción y ya están sacando las cosas así porque sí pero no tiene pintado el visor por lo cual también aplica como una variante o sea también hay que tener en cuenta eso a veces los errores de fábrica pues son los que más valen porque son más raros por así decirlo entonces pues bueno ya tenemos los cinco abiertos ahora tocará colocar aquí al del gatito y bueno así es como la llevamos tenemos dos shinies dos normales un glow in the dark y un crystal en el que viene pues a ver qué es lo que nos sale ojalá pues ya sea el impostor yo la verdad me conformo con que me salga uno de cada uno entonces pues bueno vamos a abrir el bola de hecho vamos a quitar el otro porque pues para que vean que no hay ninguna trampa porque el otro venía como que un poco roto de la bolsa entonces pues vamos a abrirlo este a ver qué es lo que nos sale y vamos a echar un vistazo ahí sin cortes para que de verdad vean que no no hay ninguna trampa de hecho para los que hayan visto el vídeo de abriendo llaveros de crash habrán visto que me salieron repetidos salió con este tipo de cosas no tengo nada de suerte entonces pues vamos a ver qué es lo que nos sale en este momento nuevamente un cristal como pueden ver y ojo que es el primero que nos salió el tripulante vikingo pero en esta ocasión en cristal también quiero que vean que el visor no lo tiene pintado como el que sí tenía el gatito hay que tener en cuenta esto porque normalmente como los repito puede ser un error de fábrica que a la larga pues puede valer más además de que pues sí cuenta como una variante no y bueno ahí ya tenemos todos formaditos pues bueno vemos que son dos shinies dos cristal dos normales y un glow in the dark y como ya lo había dicho quería el fantasmita pero pueden ver ahí el tema de los visores y pues hay que investigar bien y de qué trata este este problema de fabricación a lo mejor por ahí pues se les pasó o qué sé yo pero bueno podemos ver que esto ya aplica como una variante de hecho el cristal sin el color del visor me gusta más la verdad y bueno pues esto en sí sería todo antes de terminar el vídeo quiero poner a prueba qué tanto brilla el glow in the dark ahora vamos a ponerle un poquito de luz negra o luz ultravioleta depende de cómo la conozcan porque bueno este tipo de luz pues absorbe y bueno las figuras neón o las que brillan en la oscuridad como que absorben más este tipo de luz y pues bueno la verdad que me sorprendió bastante la brilla mucho se está apagando ahí poco a poco pero la verdad es una figura muy muy bonita y bueno es un glow in the dark fantasmita el que yo quería justamente y bueno gente coleccionista esto sería todo por mi parte no olviden que el séptimo voila de among us lo estaremos subiendo en tiktok para que me vayan a seguir y bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima